Estamos en Puntualizando. Habla Rocío Reza, Secretaria de Desarrollo Municipal, sobre proyectos de inversión para el Estado. Puntualizando. Le puedo hablar, por ejemplo, de cuáles son los hospitales regionales que se pretenden realizar. Tenemos que buscar los fondos para ellos. Se tienen proyectos ya en el municipio de Delicias y de Meoqui, toda esta región para un hospital regional. Hay otro proyecto en el municipio de Nuevo Casas Grandes, hay otro proyecto en el municipio de Cuauhtémoc, que son hospitales regionales, en donde nos abocamos a buscar los fondos para que puedan, de alguna manera, iniciarse y que próximamente estén dando el servicio en el tema de salud. Mario Mata, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Chihuahua, habla sobre las próximas inversiones en reparaciones por daños ocasionados por las lluvias. Puntualizando. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua anuncia que se van a invertir 18 millones de pesos en la reparación de zanjas, en la reparación, igualmente, de tomas domiciliarias donde haya fuga. Estamos muy conscientes que con las lluvias y con el deterioro que ha tenido la infraestructura básica, tenemos muchos problemas de zanjas abiertas en la ciudad. Bueno, pues ya estamos aplicados en ello, ya salió la licitación, ya tenemos los contratistas y estaremos trabajando próximamente para que volvamos a tener esa ciudad con sus calles limpias, con sus calles bien reparadas. Invitan a participar en el Premio Estatal de Cuento Cambio 16. Escuchemos al Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Antonio Pinedo. Puntualizando. Con motivo del primer año de la edición del Semanario Cambio 16 de Gobierno del Estado, la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Educación y Deporte, hemos decidido convocar al primer concurso de cuento Cambiemos el Cuento. El espíritu de este concurso es estimular la literatura, el amor por la escritura, por la lectura entre los jóvenes. Nuestras categorías son tres, va de los 13 a los 15 años la primera, de 16 a 20 años la segunda y de 21 a 30 la tercera categoría. Cerraremos el 25 de septiembre la recepción de los cuentos de las obras literarias y tendremos premiación. Para mayor información pueden consultar en la página web premioestataldecuento.cambio16.gob.mx Continúan talleres de capacitación a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado ha iniciado el martes 22 de agosto y hasta el viernes 25 de agosto varios talleres de capacitación de funcionarios de desarrollo social de cada municipio del Estado en lo que es el Sistema Integral de Información Social. Es un sistema que va a permitir elaborar una cédula de cada familia y un padrón único de beneficiarios de todos los programas sociales, federales, estatales y municipales. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.